Sergio, ¿con qué ganas tenías de llegar a este momento, de terminar la temporada? Sí, la verdad es que ya puedo respirar, ya puedo respirar. Acabó el torneo Lendakari, hoy, me imagino que poco hay que decir de la carrera de hoy, pero bueno, que has ganado el torneo Lendakari, que no es moco de pavo. Sí, bueno, a ver, al final las fuerzas son las que hay, y en un terreno como el de hoy, para yo poder defenderme tengo que estar a tope de forma, porque lo sé de las clásicas del Legazpi, de todas las veces que hemos corrido aquí, entonces yo ya después de haber corrido la semana pasada vuelta a Galicia, ya entre semana el cuerpo ya ha dicho que está aquí, y hoy pues hombre, yo no me esperaba el resultado que iba a tener hoy, yo creo que tenía mejores sensaciones, pero bueno, esto es el ciclismo, y hay días que no salen y ya está. Las piernas no han respondido, ¿qué valoración general haces del verano? Pues un verano en el que, hombre, he disfrutado de la bici al máximo, lo he vivido con una intensidad tremenda, y un verano que ahora te puedo decir que ha sido muy cansado, pero que dentro de poco le veré con un recuerdo increíble. Sería más. Muchas gracias. 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 Gracias.